Muy buenas noches queridos hermanos y hermanas, como ya es costumbre terminar la jornada rezando a la luz de la palabra de Dios para que esta palabra enraice nuestro espíritu, nuestro corazón y así nos vayamos configurando con el corazón del Padre. Hoy voy a compartir con ustedes el Salmo 109 que dice así Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de tu ira quebrantará a los reyes, en su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. El Señor siempre está con nosotros, somos su predilección, pero somos nosotros quienes tenemos que acercarnos porque Él respeta nuestra libertad. Y en ese respeto de esa libertad, don esencial, nosotros muchas veces optamos por alejarnos de Él y de sus mandamientos. Por eso hoy tenemos que volver al Señor para que el Señor haga justicia. Y en esa justicia saldremos beneficiados como hijos predilectos que somos de Él. Así que hoy en esta noche meditemos todo aquello que nos aleja del amor de Dios y erradiquemos lo de nuestra vida para que el Espíritu Santo pueda ejercer potestad sobre nuestras vidas. Que tengan una santa noche. Nos vemos mañana, si así Dios lo quiere. Muchas gracias.